Bienvenidos al UMass Memorial Health Care y UMass Memorial Medical Centers. Soy Luis y les hablo en nombre de Greg Seward, Director del Servicio de Consulta sobre Tabaco y Director de la Iniciativa Libres de Tabaco. Greg Seward es parte de un equipo de profesionales responsable de asegurar un ambiente saludable y seguro para todos en UMass Memorial. Queremos que su tiempo aquí como paciente, empleado o visitante sea una experiencia positiva, basándonos en nuestros valores de excelencia, en la atención centrada en el paciente y en el respeto mutuo. Queremos hacerles saber que UMass Memorial es un centro médico libre de tabaco. Esto quiere decir que a pacientes, visitantes y empleados no se les permite fumar ni usar cualquier tipo de tabaco, incluyendo cigarrillos electrónicos. Mientras están dentro de cualquier edificio o en los espacios abiertos o jardines, no se permite fumar en nuestros hospitales, igual que no se permite fumar en la mayoría de los hospitales del país. Para algunos pacientes, no poder fumar mientras están internados y tener que aliviar con los síntomas de abstinencia de fumar puede ser angustiante. Por esta razón, queremos contarles las opciones que tiene durante su internación. Y si usted está en el hospital como visitante, también puede sentir estas ansias de fumar. Hay una variedad de medicinas que se pueden tomar mientras está en el hospital. Por ejemplo, entre las medicinas aprobadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos, FDA, se incluye el parche de reemplazo de nicotina, la pastilla que se disuelve en la boca o la goma de mascar, también el inhalador de nicotina o el spray nasal. Le sugerimos que hable con su médico sobre la posibilidad de probar uno o más de estos abordajes antes de ser admitido en el hospital, para poder familiarizarse de antemano y así estar más preparado con estas opciones para dejar de fumar. Si estas medicinas lo ayudan, entonces pídalas cuando esté hospitalizado. Ya sea que haya tratado o no la terapia de reemplazo de nicotina, cuando lo internen en el hospital, usted puede pedir hablar con un especialista en tratamiento de tabaco para que lo ayuden a lidiar con su preocupación inmediata de los síntomas de abstinencia de fumar. Además, si usted quiere, este consejero también puede ayudarlo a dejar de fumar completamente. Si usted es paciente, pariente o empleado, puede llamar y pedir una cita en una de nuestras clínicas de pacientes externos para que lo ayuden a hacer planes para dejar de fumar en el futuro o dejar de fumar ahora. Llame al 1-508-334-5393 El hábito de fumar es muy difícil de romper y el deseo de un cigarrillo puede aparecer de distintas maneras. Por eso, también le pedimos que se abstenga de fumar justo antes de venir de visita. El olor a tabaco, el aliento y la ropa de una persona puede desencadenar las ansias de fumar en la persona que usted viene a visitar y en aquellos pacientes que están haciendo el esfuerzo de no fumar mientras están en el hospital. En UMass Memorial Health Care, tomamos muy en serio nuestro lema, el mejor lugar para ofrecer atención médica, el mejor lugar para ser atendido. Nos esforzamos por proporcionar un ambiente óptimo para atender y cuidar a nuestros pacientes. Sabemos que no fumar dentro y fuera de nuestros edificios puede ser difícil para usted, su familia y sus amigos. Apreciamos mucho su cooperación. Juntos podemos tener un ambiente sin cigarrillos y libre de tabaco y ofrecer excelente atención a todos nuestros pacientes. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.